...de la carrera en Indianápolis de la serie Gran Am y la Copa Spring de la Nascar en New Hampshire son los temas de nuestro lunes automovilístico en la voz, usted lo conoce, de Horacio Joffrey. Con la incorporación de Juan Pablo Montoya y su compañero de equipo Jamie McBurray como una de las atracciones, el próximo 27 de julio se correrá en Indianápolis una nueva carrera que tendrá además a los pilotos de la serie Gran Am Rolex. El equipo de Chip Ganassi va a competir con dos autos en la North American Endurance Championship. El del colombiano y McBurray y el que está en la categoría que tiene al mexicano Memo Rojas y Scott Prep como protagonistas. El piloto brasileño Osvaldo Ossinegri, uno de los animadores de la Gran Am, nos dice lo que espera en Indianápolis. Ganar acá en Indianápolis, yo creo que debe estar bien cerquita de ganar las 24 horas de Daytona. O sea, las 24 horas de Daytona fue muy especial y acá en una pista que tiene tanta historia en el automovilismo. O sea, ganar la primera carrera del Rolex Series acá va a ser una cosa muy grande y un punto en mi carrera que si podemos lograr esto, nunca voy a olvidar. El circuito de New Hampshire fue el escenario de una nueva competencia de la Copa Spring de la Nazca, categoría que va definiendo de a poco a los que pelearán por el título. La competencia fue durísima y muy cambiante. En la vuelta 239 de las 301 pautadas, Casey Kane se hizo del liderato y arruinó el heroico avance de Derrick Hamlin, que se tuvo que conformar con el segundo puesto. Kane se llevó una victoria que lo está poniendo con sumas posibilidades de luchar por la corona de la categoría. La próxima competencia será en dos semanas en el circuito de Indianápolis. Informó para Univisión Deportes, Horacio Joffrey.